Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube Les veo con un nuevo video para el canal Bueno una vez más les traigo lo bueno y lo malo de El Super Saiyajin 4 Como ven otra vez camiseta argentina nos está yendo para el culo El día que suba este video espero que hayamos pasado Porque recuerden que yo lo hago una semana antes a este video Pero lo subo una semana después de esta semana Y este y ya Matemáticas hijo con eso alegarás pero los números no mienten Bueno hasta el momento que estoy haciendo este video El martes jugaríamos con Nigeria Espero que pasemos Y nada Hay que pasar Si lo vieron Hijo de puta roba cámara el hijo de puta El es mi perro 14 años tiene esto todo se llama Que se va a mover a cada rato espero que no se quiera ir porque el hijo de puta no puede bajar ya está viejo Y quiere y le tengo que abrir la puerta lo tengo que bajar y bla 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 Pero bueno me va a robar cámara porque está ahí atrás y si lo tapo como que quedo muy al costado Así que hijo de puta dejá de hostesarme vas a hacer dormir vas a hacer dormir a la gente Boludo no seas boludo eh Toto Pero bueno va a salir atrás igual ahora se va a dormir porque bueno tiene sueño Y bueno sin decir más comencemos La primera cosa buena Muy poderoso En su tiempo Dragon Ball GT en este caso El Super Saiyan 4 era el Super Saiyan más poderoso El que técnicamente superaba al No puede ser porque lo estoy viendo por la cámara Y cada vez que gusteza me voy a cagar de risa Pero bueno El Super Saiyan 4 era uno de los más poderosos Superaba la fase 3 en este caso Que el Super Saiyan 3 multiplicaba por 4 Y supuestamente este multiplicaba por 10 por el Kame Kameha por 10 y todas esas boludes Pero bueno en este caso el fase 4 es una de las transformaciones más poderosas de ZGT No de Z Super Aunque ahora va a pelear con el Super Saiyan Blue y bueno eso es otro tema Pero bueno el fase 4 es catalogado al más poderoso El Super Saiyan más poderoso antes de la llegada de Super Un tema muy positivo para los que les guste el fase 4 No hace falta que haya las miniaturas La habré puesto después de que dije el Super Saiyan 4 Pero bueno fase 4 sos muy poderoso La segunda cosa buena La cola Saiyan El Super va a bostezar a cada rato Y no me digan que se está durmiendo por lo que estoy hablando yo Que es un tema muy interesante No seas malo hijo de puta No seas malo No seas malo Estoy Muy resfriado Todavía hace mucho frío acá Y me voy a soltar la nariz Lo tiré para allá porque tengo un tacho No voy a mostrar el tacho porque no se puede ver Pero bueno Sigamos La cola Saiyan Bueno es un punto muy positivo ¿Por qué la cola Saiyan? ¿Por qué? En este caso entramos en el GT Se tomó en cuenta la leyenda Que se vio en Z Que es la del mono dorado Que la cola saca el potencial máximo del Super Saiyan Y en este caso claro La cola al transformarse en mono Se multiplicaba por 10 Y bueno O es la teoría esta De que del Super Saiyan 3 al 4 Se multiplica por 10 Porque es como Es el mono controlado Y la cola Saiyan es un punto muy positivo Porque es el Super Saiyan definitivo Que se ha conseguido con la cola Un potenciador que existe desde el principio de Z La verdad Punto muy positivo Porque el GT trajo eso de nuevo La verdad Interesante La tercera cosa buena El Saiyan definitivo Y no me refiero al estado definitivo de Gohan En Dragon Ball GT Técnicamente El Super Saiyan 4 Es el estado definitivo De los Saru dorado En este caso Luego de los Saru Que es el Se quiere bajar Ya se quiere bajar Me cago y lo sabía Se me iba a romper las pelotas Cuando empezaba a grabar Lo sabía Bueno me voy de tema Vamos a decirlo en el tema En Dragon Ball GT Técnicamente Los Saru dorado Era la transformación más poderosa De los Saru Pero luego de eso Existe ya El Super Saiyan 4 El Saiyan definitivo O sea la transformación definitiva De los Saiyajin Una de las transformaciones Más poderosas Se quiere bajar Hijo de puta Aguanten un minuto Porque se quiere bajar Y me cago en la puta 2000 años más tarde Bueno luego de que bajar mi perro Ya no está más Como ven No va a robar cámaras Y nada ¿De qué hablamos? ¡Pendejo! Bueno El Saiyajin definitivo La transformación Definitiva De los Saiyajin Un punto muy positivo Bueno Llegamos a la parte mala Fans De Dragon Ball GT Fans De la fase 4 Espero Que se tomen hoy en esto Es una pequeña crítica Constructiva No le voy a faltar Respeto nunca A esta transformación Porque a mi me encanta La transformación Del fase 4 Y que vuelva ahora En un anime De Dragon Ball Air Force La verdad Muy positivo Pero lo único Que les voy a decir A todos hechos Y a mi mismo Que lo malo Siempre llega La primera cosa mala Muy difícil De obtener La verdad Bueno En este caso Es más para Goku Recuerden que estoy hablando Del fase 4 En general De Vegeta De Gogeta Hasta de un Gohan Que técnicamente Iba a existir De todos los Saiyajin Que pueden haberla conseguido Por tener con En este caso Es más para Goku Que para Vegeta ¿Por qué? Porque a Goku Le costó mucho Porque nunca controló El modo Saru Vegeta Se hacía el boludo Y lo consiguió Se hacía el boludo Y ya sabía Controlarse No Saru O sea Hijo de puta Nos asustó a todos Pero bueno Esto es más para Goku Ya que O para cualquiera De los Saiyajin Que no pueda Controlarlo O sea A nivel De clase baja Porque bueno Al ser de clase baja No controlarse los Saru Te cuesta la vida Hacerte fase 4 Y etc La verdad Es más para los Saiyajin De clase baja Junto a moneda Tío Para Vegeta no Pero para Todos ellos La segunda cosa mala Desgasta mucha energía En este caso No tiene ni puta lógica Así que No estoy seguro Y la verdad Para mí es un punto negativo De mi punto de vista Corríjame si me equivoco La tercera cosa mala Chau cola Chau Super Saiyajin 4 En este caso También es un punto negativo Que es lógico Pero no lo vamos al GT Como que Se muestra más o menos Se muestra con Vegeta Aunque no se muestra Porque en realidad Vegeta cuando está En Super Saiyajin 4 Pierde la transformación Se le va la cola Le vuelve la remera Es que no hay lógica O sea Son puntos negativos Que es lógica Ya que Si tenés una transformación Que tenés que tener la cola Si te la corta Técnicamente La perdés Supongo yo Pero bueno Es lógica mía De que si perdés la cola Chau Super Saiyajin 4 Y bueno Es un punto negativo Porque justo Perdés la cola Y perdés tu transformación Definitiva Y cagaste Cagaste Así que bueno amigos Espero que les haya gustado El video Like y suscribirse Si te gustó Y no te olvides De comentar El video que te pareció Vamos a llegar A los 50 likes Dale que este tema Es uno de los mejores Vamos Lo bueno y lo malo Loco Lo bueno y lo malo Y nada Si querés agregar Podés agregar Lo bueno y lo malo Técnicas Transformaciones Youtuber Personajes Todo lo que se te venga a la mente Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video ¡Viuuuu!